hola mis pequeños liulitos aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy venimos con uno super mega ultra chulo porque sé que os gustan este tipo de cosas porque sois muy traviesos y sois muy revoltosos así que hoy traigo un vídeo de aplastando cosas con el coche sí la verdad es que tenía ganas de hacer este vídeo pero me da mucha pereza después tener que limpiar el coche y el suelo así que directamente vamos a ver lo satisfactorio que es y si veo que es muy apoyado y veo que dejáis muy buenos comentarios lo haré y me mataría limpiarlo así que ya sabéis lo que tenéis que hacer apoyar un grandísimo like suscribirse y todavía no estoy suscritos para no perderos ningún vídeo y vamos a darle al play así que 3 2 1 3 pensé que iba a explotar e y el del coche también quiere que explote es que mira cómo queda todo quien quita luego eso todo pegajoso del coche y del suelo ah que guay para que está grabando debió quedar pino filipino la verdad muchas ganas de hacerlo sí pero es que ese suelo después quien lo limpia ahora ya está el paquete de galletas yo me lo comería ahora bueno ya tiene jabón en el suelo para luego meter un manguerazo eso son pastillas de de lavavajillas o de la lavadora y huevos no eso parece son pastillas de la lavavajillas o de la lavavajillas o de la lavavajillas claro eso al no tener nada ahí es fácil ves la cámara sonó la cámara super relajante el sonido en verdad eh o las bombas de baño oh my god ya tenemos el ah ese lo vi claro a poner primero congelado el resto se va a la verga oh golosinas van a entrar ganas de comerme una golosina madre del señor cuanta pasta de dientes ha el sonido es lo que más me ha gustado el sonido ay se ha ruido por dios Dio, que hambre me está entrando, chiquillo De verdad, eh No lo podéis ni imaginar No ¿Pero no rompen? Dio, que fuerza tienen, ¿no? Supongo que ser una GoPro ¿Qué es eso? ¿Venían muñequitos dentro? Sí, venían muñequitos dentro Si hago ese vídeo con los perros fuera ya se estarían comiendo esas pelotitas Pues no explodan Para pichar las ruedas ¡Hala! ¡Animal! ¡Ah! No, no tienes así con la comida ¡Ah, qué loco! ¡Joder, esto es con lo bien que me entraba el hamburguesa ahora! ¡Madre de la señora! ¡Ah! 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 ¡No, explodan! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ay, el ojo! ¡Qué grima me ha dado! ¡Ah! 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 ¡Es puto! ¿Esto qué es? ¡Oh! Me aparto porque parece que me va a explotar en la cara o algo, ¿sabes? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué grima, tío! No, no, eso no ¡What the fuck! ¿Por qué se escurre así de esa manera? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esta? Vamos a empujarlos unos a los otros ¡Ah! El que está grabando, queda fino 12... ¡Ah, azúcar! Pues sí que he tirado con la comida, sí ¡Jesús! Con lo desestresante es que son estas bolas y a la tía que le encanta pisarlas con el coche de verdad, ¡qué manía! ¡Ah! ¡Ah! Yo tenía esto por ahí y no sé dónde estará ahora ya ¡Ah! Ha hackeado el universo ¡Totalmente! ¡Dios! ¡Qué gustito de verdad, eh! ¡Parecía que estaba vomitando ahí! ¿Está todo es pintura? O sea, ya sé lo que es la espumilla de las flores esas pero el resto es pintura No lo piches ¡Ah! ¡Ah! Está bueno el sitio, hombre esto no hay problema Pues nada Un día me voy a chino me compro todas estas cosas que seguro que tienen por aquí un porrón de ellas ¡Uy! Eso va a salir todo disparado Y hacemos un vídeo ¿Qué os parece? Si queréis que lo haga me lo tenéis que dejar por los comentarios ¿Cómo te gusta pinchar? ¡Ah! 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 ¡Pegado la rueda! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! No sé qué será eso ¿Qué vez que va a llevar a eso a saber, tío? A saber, a saber ¡Un Squishy! Están un montón aquí detrás Hay un montón de ellos Tío, creo que uno las va a apretar Estas cosillas y las explota ahí ¡Ay, el ojo! ¡Les pota un ojo! ¡A la verga! Hasta que no explote el otro también Nuestra goteta O goteta ¡Uy! No, no has explotado Tío, me está rayando un montón Bueno, ya hemos visto bastante Crunchy ASMR Aplastando cosas satisfactorias Ruidos extravagantes Todo lo que queráis Todo lo que se os pase por la mente En ese momento Sí, ya hemos visto bastante Algunos me han dado gustito verlos Otros me han dado un montón de grima Otros me han dado pena ¿Qué es la comida? Esa hamburguesa me la habría comido yo Con el hábito que tengo todo el día Esa hamburguesa me la jalaría yo ahora mismo ¡Qué rica tiene que estar! Dios mío Pero bueno Para ti me tengo aguantándote las ganas de comer Que te están quedando demasiadas No puedo ver vídeos de comida En serio No puedo ver vídeos de comida Porque me entran unas ganas De masticar todo Y comerme el mundo entero Que yo que sé Que qué sé yo Así que chicos Yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí A mí me ha gustado La verdad Si queréis que lo haga Ya os lo he dicho al principio Os lo he dicho a la mitad del vídeo Y os lo digo ahora Si queréis que lo haga yo También aquí en casa Tendréis que apoyarlo Con un grandísimo like Dejarme por los comentarios Si queréis o no queréis Que lo haga Yo creo que sí Porque vosotros sois muy macabros Sois un poco como yo Pero claro Lo haré de una forma Parecida pero diferente Yo me entiendo Yo sé lo que quiero decir Así que chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Apoyarlo con un grandísimo like Suscribiros Si todavía no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros enemigos Chau chau